El barrido es una técnica fotográfica muy interesante, ya que nos permite captar a un elemento en movimiento dotando a nuestra fotografía de velocidad y dinamismo. Sin embargo, no es algo fácil de conseguir. Vas a necesitar seguir algunos consejos y también tener un poquito de paciencia. En este fototip te voy a enseñar a hacer un buen barrido paso a paso. ¿Te animas a descubrir cómo? La técnica del barrido consiste en fotografiar a un elemento en movimiento constante, siguiendo con nuestra cámara el movimiento de este elemento. Así lo que vamos a hacer es barrer la escena con nuestra cámara. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que este elemento que se mueve aparezca congelado en nuestra fotografía, pero el fondo aparecerá movido, con lo que dotaremos a la fotografía de una sensación de movimiento. Pese a que si buscas fotografías de barrido en internet, sobre todo vas a encontrar fotos de motos y coches, no solamente podemos fotografiar este motivo. Cualquier elemento que tenga un movimiento constante puede servirte para hacer un buen barrido. Por ejemplo, puedes fotografiar animales corriendo, pájaros volando, un ciclista, una pelota, cualquier cosa que tenga un movimiento bastante seguido. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todos los sujetos van a permanecer totalmente quietos cuando les hagas tu fotografía de barrido. Por ejemplo, las alas de un pájaro saldrán movidas o por ejemplo también los pies de un ciclista. Esto no tiene por qué ser malo, de hecho, puede dotar a tu fotografía todavía de más movimiento. Para realizar un buen barrido, el movimiento de nuestro elemento debería ser rectilíneo, continuo y homogéneo. Es decir, que no varíe la velocidad durante todo el recorrido. Además, deberás situarte en algún lugar donde el elemento ni se aleje ni se acerque de ti. Es decir, permanezca en todo momento equidistante a la cámara. Esto no significa que otro tipo de movimientos no puedan darte un buen barrido. Simplemente es cuestión de probar y arriesgarse. Quizás te sorprendan los resultados. La luz de la escena es la que va a determinar qué parámetros vamos a poner a nuestra cámara. Vas a necesitar configurar tu cámara en modo manual o, como mucho, en modo de prioridad a la velocidad de obturación, ya que este va a ser el parámetro que vamos a necesitar configurar con mayor precisión. Cada elemento y situación va a requerir una velocidad de obturación diferente. Por lo tanto, no puedo darte unos parámetros estándar para que coloques en tu cámara. Normalmente dispararás a 1 partido 50, a 1 partido 70 segundos. Aunque si, por ejemplo, el elemento está muy cerca de ti, podrías disparar a 1 partido 100. También puedes arriesgarte y probar a disparar a 1 partido 30 o incluso menos. Aunque siempre recuerda que cuanto más lento dispares, más difícil va a ser que el elemento salga definido en tu fotografía. El resto de parámetros van a depender mucho de la velocidad que estés usando y también de las condiciones lumínicas que haya en el ambiente. Sin embargo, ten en cuenta que como estamos utilizando velocidades un poco lentas, va a entrar bastante luz en tu cámara. Por eso, vas a necesitar bajar la ISO al mínimo y también cerrar bastante el diafragma. Si, pese a todo esto, todavía entra demasiada luz en tu fotografía, vas a tener que bajar la compensación de exposición o utilizar un filtro de densidad neutra, sobre todo si estás fotografiando a plena luz del día. Para realizar un buen barrido vas a necesitar paciencia. No solo para repetir la toma varias veces hasta que le cojas el truco al movimiento, sino también para planificarlo correctamente. Sitúate en un lugar donde puedas captar el movimiento de la manera en la que te he explicado antes. Homogéneo, rectilíneo, continuo y equidistante a tu cámara. También será esencial que analices la luz del lugar para configurar los parámetros de tu cámara correctamente. Si cuando estés realizando el barrido crees que debes aumentar o reducir la velocidad de obturación para captar bien el movimiento, recuerda después ajustar el resto de parámetros para que la exposición sea la adecuada. Finalmente, también va a ser muy importante que te fijes en el fondo. Si bien es cierto que el protagonista de tu foto va a ser el elemento en movimiento, en este tipo de fotografías el fondo también capta mucho la tensión, ya que el barrido dibujará unas estelas muy atractivas. Sin embargo, un fondo plano no va a generarte las mismas estelas que te va a generar un fondo complejo. Puedes probar a hacer fotografías de barrido sin el elemento en movimiento, simplemente para ver qué tal quedarían esas estelas y situarte en el lugar idóneo. Ahora que ya conocemos la teoría, es hora de pasar a la práctica. Yo me he venido a la playa con mi perro para intentar hacer un barrido con él corriendo. Después de realizar varias pruebas, he concluido que la velocidad de obturación debería ser de 1 partido 60, teniendo en cuenta la velocidad a la que corre el perro y la distancia que tengo con él. Con la luz que hay en el ambiente, he tenido que poner la ISO a 100 y cerrar el diafragma hasta 5,6 para poder exponer bien mi fotografía. Sigue a tu elemento en movimiento siempre a su misma velocidad. Procura mover la cámara en un plano horizontal mientras realizas el barrido, porque si mueves la cámara hacia arriba o hacia abajo, el elemento no te saldrá nítido. También, si ves que no te sale, puedes intentar ayudarte con el trípode. Si bloqueas el movimiento vertical del trípode, vas a poder realizar una panorámica totalmente horizontal que te va a ayudar a realizar un barrido correctamente. También te va a ser muy útil configurar tu cámara en modo ráfaga. Así podrás seguir todo el movimiento del elemento y seguro que alguna fotografía te saldrá bien nítida. Si lo haces, recuerda poner tu enfoque automático en continuo, para que el enfoque siga tu elemento en movimiento durante todo su recorrido. Antes de terminar, vamos a repasar los puntos clave que necesitas saber para realizar un buen barrido. 1. El movimiento idóneo debe ser rectilíneo, homogéneo, continuo y equidistante a la cámara. 2. Sigue el elemento con tu cámara a velocidades de obturación lentas. 3. Usa una ISO baja y una apertura de diafragma, lo bastante cerrada como para exponer correctamente la fotografía. 4. Elige fondos complejos para que las estelas del desenfoque sean más atractivas. 5. Sigue a tu elemento en movimiento a su misma velocidad y procura moverte solo en un plano horizontal. 6. MLK a su misma velocidad y tordling la posición superior en cuanto a presentaciones alargadas. ya has visto que la clave para realizar un buen barrido es planificarlo bien armarte de paciencia y practicar mucho así que ya sabes al cámara en mano y a barrer y